Estamos en el eje cafetero de Cameron Las Heliconias. En este video te voy a mostrar todo lo que puedes hacer en este hotel. Quédate hasta el final porque este video te va a encantar. Hoy los llevaré en un recorrido por uno de los hoteles más lindos en el eje cafetero. No solo por sus lindas instalaciones, sus piscinas, su comida, sino por la tranquilidad que este hotel te puede ofrecer. Quiero que aprendas a sacarle el máximo provecho a este todo incluido. Bienvenidos a Viaja con Charlie. Lo primero que veremos es cómo llegar. Este hotel está ubicado entre el municipio de Quimbaya y el parque Panaca, que más adelante te mostraré. Desde Bogotá y Bagué tendrás que pasar por la línea, una vía con unos paisajes hermosos. También podrás llegar en carro desde Medellín o Cali. Si llegas en avión podrás llegar al aeropuerto de Pereira o de Armenia, el que te salga más barato, y coordinar un transporte que te lleve hasta el hotel. Ahora conozcamos un poco el hotel. En el de Camero a las Deliconias no hay tantas habitaciones como hay en otros más grandes. Aquí aproximadamente hay 80 habitaciones y es un hotel muy colonial, mucho más adultos, el familiar más que todo es Panaca. Y bueno, es muy bonito la verdad. Este hotel es muy particular porque, por ejemplo, tiene una capilla. Y ya te la voy a mostrar. La verdad es muy bonita. Tiene una capacidad para 40 personas y aquí seguro podrás organizar, por ejemplo, un matrimonio y realmente el lugar se presta para ello. Y este árbol queda justo a la entrada. Es muy lindo. Estos son los snacks. Por ejemplo, yo pedí un burrito y una quesadilla y los horarios son de 10 y media a 11 y media y de 2 y media a 6 de la tarde. También justo enfrente hay una estación donde están los licores y los cafés. Aquí tendrás muchas opciones de licores y varios tipos de preparaciones de cafés. Este lugar queda justo en el lado contrario de donde sirven los snacks, al otro lado de la piscina. Colocan música tranquila y hay varios espacios para sentarte con tu familia o amigos. La decoración también es muy típica de la región. Aquí encontré una máquina despulpadora de café, unos bolsitos típicos de la región llamados Carriel. Respecto a los cócteles que podrás encontrar, los que más me gustaron fueron la ilusión cafetera, el cóctel heliconias y el poporo quimbaya. Estos solo los encontrarás en este hotel. Empecemos a hablar de los tips de viaje para que vengas a este de Cameron. La hora de ingreso normalmente es a las 2 y 30 de la tarde que te podrán poner tu manilla. Pero puedes tener un early check-in desde las 10 y media pagando una tarifa adicional de alrededor de $40,000 por persona que te permitirá almorzar acá y empezar a utilizar las amenidades del hotel. Son una unión de muchísimas, muchísimas casas tipo colonial, una tras otra. Todavía no he identificado cómo son los bloques, pero hay varios parqueaderos alrededor de todo, todo, todo el lugar. Veo que hay buen acceso para sillas de ruedas y personas de movilidad reducida. Entonces, siéntete con confianza de venir a un hotel así. Y hacia allá queda la piscina y la entrada principal. Y estas palmas me encantan. En varios puntos del hotel y mientras te habituas, podrás encontrar estos mapas para que sepas exactamente dónde te encuentras. Seguimos explorando el hotel y justo detrás de la piscina vamos a encontrar dos restaurantes, la tienda de recuerdos, el spa y otro restaurante a la carta, que ya les voy a mostrar. El restaurante La Hacienda es donde normalmente se sirven los desayunos, almuerzos y cenas tipo buffet. El restaurante a la carta, llamado La Fonda, te lo mostraré más tarde. Ay, no me había dado cuenta y hay un gimnasio y hay que acercarse a recepción para... Creo que pedir la llave y utilizarlo. En mi video anterior de Decámero Barú, que aquí te lo dejo arriba, me dijeron de que a mí me estaban pagando, que parecía que fuera una publicidad comprada. Realmente a mí no me paga nadie estos viajes. Y si los muestro es para que ustedes también los puedan disfrutar si tienen la oportunidad. Y aquí les voy a dar todos los tips que ustedes pueden utilizar para disfrutarlos al máximo. Haciendo un recorrido más a profundidad de la tienda de recuerdos, aquí podrás encontrar lo que se te haya quedado en casa. Esto incluye sombreros, protección solar y también podrás comprar algún recuerdo o una camiseta para llevar a tus seres queridos. También encontrarás dulces típicos de la región, helados y pues recuerda que queda justo enfrente de la piscina. Justo al lado de la tienda de recuerdos estará la cartelera de programación de todas las actividades que el hotel ofrece. Actividades como cine infantil, actividades para niños, yoga, voleibol, water polo, karaoke... En fin, para que no te aburras. Algo que me pareció genial fue el área de las canchas de tenis. Están abiertas de 9 a 4 pm y aquí también te pueden prestar las raquetas. También hay un área de spa con cargo adicional. Y aquí te dejo un poco de la rumba terapia. No olvides que aquí mismo podrás también reservar para hacer mini golf completamente gratis o sencillamente pedir prestado a un balón para jugar voleibol con tus amigos. Cae la noche y como ven es un hotel muy tranquilo. La iluminación es acogedora, no hay tantos bichos en la noche así que puedes salir a caminar con tranquilidad. Cuéntame, ¿te ha gustado este video? Si es así quiero que pares, le des like, suscríbete y comparte el mejor canal de contenido de viajes y que también te conviertas en un viajero experto. Bueno, continuemos. Esta es la actividad de películas para niños que previamente te había comentado. Revisa diariamente la película que será transmitida. Restaurante La Hacienda. Aquí te mostraré lo que normalmente incluye una cena todo incluido en el Hotel Heliconias. Primero encontrarás una barra de ensaladas. También podrás pedir que decoren tu mesa para ocasiones especiales. Luego vas a encontrar proteínas y varias cosas más que claramente están ahí etiquetadas. Y sírvete todo lo que se te antoje las veces que quieras. Bueno, ya dentro del restaurante me serví, bueno, lo que mejor encontré o lo que más me gusta a mí que fue pollito sudado, arroz alechonado, decía acá, un poco de pescado, traje limón, una sopa de puliflor. Y bueno, en la opción de Cameron es todo incluido, todo lo que puedas comer. Entonces vas a tener muchísimas opciones y he visitado varios de Cameron y la comida es muy buena. Continuando con las actividades nocturnas, generalmente nos tocó conciertos de solistas y de personas haciendo trovas. También tocando instrumentos musicales. Esto normalmente lo hacen entre 8 y 10 pm para que te agendes y no te pierdas de estas actividades extra que puedas tener. Antes que se me olvide, debajo del salón de presentaciones se encuentra la discoteca tipo antro. Habilitan el bar y podrás tener bebidas ilimitadas también, abierto de 10 a 1 am. El hotel me pareció tan bonito que en cualquier lugar te puedes tomar una bonita foto. Aquí te dejo una panorámica de este lindo hotel. Si quieres ver más tips viajeros, te recomiendo que me sigas en mis redes sociales para que te conviertas en un viajero experto y viajes al menor costo posible. Este hotel incluye un seguro de viajes, pero si no lo tienes, en la descripción también te dejaré un código de descuento para que adquieras un seguro. No solo para este viaje, sino para cualquier otro viaje, así sea internacional. Amanece en Decameron las Heliconias. Miren esos pajaritos, loritos, con los cuales nos despertamos aquí en el eje cafetero. La verdad fue una noche muy agradable. El clima aquí es bastante fresco, entonces no se necesita aire acondicionado para dormir. Y entonces se preguntan, Charlie, ¿por qué se levanta tan temprano? Y es que a las 7 de la mañana hay que hacer reservación para poder ir a comer en el otro hotel que se llama Decameron Panaca. Esta reservación se hace personalmente, entonces por eso voy a ir a averiguar. Son las 6 y 50, entonces nos dijeron que a las 7 de la mañana había que reservar esto personalmente. A las 7 y 30, mediante la aplicación de Decameron, que te la dan en la entrada, vas a poder reservar el otro restaurante que es a la carta, que se llama El Arriero y se los mostré ayer. Entonces vamos a ver cómo nos vamos. La idea es hacer la mayor cantidad de actividades que el hotel nos ofrezca. Entonces, hoy me voy a dedicar a hacer el resto de actividades aquí en el hotel. También voy a ir a Panaca para terminar el recorrido en ese parque que también me gustó muchísimo. Y si no lo has visto, te voy a dejar un video aquí para que lo veas completico, porque ese es uno de los planes que tienes que hacer aquí en El Eje Cafetero. ¡Listo! La reserva fue muy sencilla. 7 de la mañana personalmente, si quieres ir a almorzar o cenar en Decameron Panaca. Y 7 y 30 por la aplicación para reservar en este restaurante, que aquí cenaremos esta noche. Los desayunos son igualmente abundantes como en la cena, como el almuerzo y es todo lo que puedas comer. Hoy me pedí esta delicia y estoy desayunando con esta vista en El Eje Cafetero. Te recomiendo que hagas fila en la parte donde preparan los pomelette personalizados. Puedes básicamente agregarle lo que quieras y será completamente a tu gusto. Y nuevamente, te comparto la vista de este restaurante con un suculento desayuno. Después del desayuno podrás cambiarte y disfrutar de la piscina. Y aquí te cuento algo más del hotel. El Hotel Las Heliconias cuenta con 95 habitaciones, 68 normales, 22 superiores y 5 deluxe. Las deluxe deben ser súper grandes. Aquí en el área de la piscina vas a tener dos kioscos muy importantes. Uno que se encuentra allá que es donde puedes tener las bebidas y también están los snacks en la tarde. Y este que está detrás mío que es donde dan los snacks durante el día. Seguimos en la piscina. Podrás tomar también una bonita foto. Adicional, quiero comentarte que es un hotel bastante familiar. Así que tenlo muy presente. Justo al lado de la piscina podrás preguntar por la rana, jugar y divertirte un rato. Ahora voy a hacerles un tour por la habitación. Las habitaciones todas normalmente son así. Cuentan con dos camas. Y bueno, tienen una mesita que puedes utilizar para trabajar o lo que quieras. Tienes un televisor grandísimo. Un closet para guardar algunas cosas. Un espejo. Algunas cuentan con ventilador. Otras tienen aire acondicionado, que son las deluxe que les explicaba. Entonces tienen una caja de seguridad. Y aquí mismo van a encontrar las toallas para el baño. Aquí hacia atrás ya les mueve. En esta habitación contamos con una espectacular vista hacia unas colinas típicas del eje cafetero. Muy lindas. Y volviendo a la habitación, aquí en esta parte está el baño, que es un baño bien bonito. Y cuenta con los elementos para bañarse. Siempre dejan agua. Y bueno, eso es todo. Si tienes alguna pregunta, déjame en los comentarios. Y llegamos al restaurante La Fonda. Este fue el mismo que hice la reservación esta mañana. Entonces ya les voy a mostrar cómo es la forma en que se pide aquí. Tenemos un menú donde podemos pedir una entrada. Existe también el menú infantil. Está el plato fuerte, que son varias cosas. Está el vegetariano. Y hay varias bebidas que nos ofrecen acá. Entonces, estos son los montaditos con chicharrón y como un guacamole, carne desmechada y queso. Están deliciosos. Y estas son las costillas. Con una papa al horno. Y el pescado con salsa de ajo, una ensalada y patacones. Y de postre es un suspiro de, bueno, un suspiro que le llaman a un merengue, relleno de dulce de fresa y un cafecito. Todo la verdad está muy bueno. Un tip, si quedaste con hambre, aunque no creo, está aún abierto el otro buffet. ¿Qué puedes ir tranquilamente? Tienes que tener en cuenta de que aquí hay dos horarios de reserva. 6 y 30 de la tarde, 8 de la noche. Entonces, debes tener en cuenta esto para poder ir al otro lugar que cierra a las 9 y media. Espero que les haya gustado este video. Sígueme en mis redes sociales para ver más destinos como este. Un saludo de expertos viajeros y nos vemos en un próximo destino. Aquí te dejo un video de Panaca, un parque para todas las edades y te encantará. Y también te mostraré el de Cameron Panaca, una opción adicional en hoteles todo incluido. Aquí te lo dejo y tú mismo toma la decisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina